¡Suscríbete al canal! No bordaré, a menos que me lo pidas Eres tan bella Muy bien, baby ¿Qué tal si poníamos un poco de música? ¡Qué demón! ¿Cómo lo supiste? ¡Adoro esta canción! Movimiento Naranja ¡El futuro está en tus manos! Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Somos niños libres Convencidos Que todos vos sí somos Libres como el viento Como el águila Todos los que miramos de frente Somos niños valientes Todos unidos por nuestra gente Somos una fuerza diferente Todos atentos Llegó el momento Llegó la hora Del movimiento Los vientos Llegó el momento ¡Sí!